Hola, qué bueno estar de nuevo con ustedes en esta cita semanal para hablar de lo que nos apasiona. Telemedellín, la televisión, el mundo de las comunicaciones, en este programa que lleva el eslogan del canal. Aquí te ves y nuevamente me encuentro acompañada del doctor Orlando Hidalgo, quien es el secretario general de Telemedellín. Doctor Hidalgo, buenas tardes, quiero contenerlo. Igual, Lora, televidente, buenas tardes. Aquí te ves, defensor del televidente, aquí estamos como ustedes todas estas tardes resolviendo esas inquietudes que ustedes nos presentan a través de las PQR. Consultas, sugerencias, felicitaciones, que nos encantan esas felicitaciones. Que es lo que más nos gusta, Dora, pero muy bien, preparados porque vamos a hablar de muchas cosas. Recuerden que tenemos diferentes segmentos en este programa. Doctor Orlando, ¿cómo ha estado la recepción de esas PQRs en su secretaría? Dora, maravilloso, muchas, 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 pero eso nos alegra, porque quiere decir que todos ustedes están con nosotros y cuando leemos esas sugerencias, esos reclamos, digámoslo así, pero unos reclamos bien entendidos y con gusto les damos la respuesta, las felicitaciones. Y desde la Secretaría General, como Dora siempre lo ha dicho, nos encargamos de direccionar a las diferentes dependencias porque son ellos quienes realmente nos van a dar una respuesta que nos satisface. Y ustedes se han dado cuenta que algunas de esas sugerencias que nos hacen nos ayudan a nosotros a tomar decisiones. Básicamente lo hablo por programación, algunos de sus comentarios, este programa va a ser más largo, ¿qué pasó con esta persona? Nos ayuda a estar ajustando porque ustedes saben lo que realmente son los protagonistas del canal y de este programa. Y hay algunas que se reciben por la plataforma que tenemos, pero una carta que llegó por el correo directamente al correo de la gerente y es la escultora Luz María Piedraíta quien habla de su bonita experiencia con el programa Escultur que tenemos en Telemedellín. Usted tiene unos apartes de esa carta, doctor. Claro que sí, Dora. Tal vez, esta carta fue muy emotiva y vamos a leer unos apartes de lo que nos dice la señora Luz María Piedraíta Borrero en su comunicación. Doctora Mabel López Segura, gerencia. Muy apreciada Mabel, reciba un saludo desde el corazón. Me dirijo a usted con el fin de agradecer y resaltar el trabajo realizado en el programa Escultur que grabaron en mi casa, taller y locaciones de la ciudad de Medellín y corregimiento de Santa Elena. El director, Johnny Espejo, conocía muy bien mi trabajo, investigación. Te escribo todo esto porque me sorprendí mucho por la eficiencia y planeación, resultado del conocimiento que da la experiencia y trabajo en equipo. Así como lo que se realizó en la entrevista y el manejo de la primera cámara, Giovanni Ospina, la edición y montaje de Juan David Olívar con la dirección y locución de Johnny Espejo dieron como resultado el resumen perfecto del trabajo de toda una vida contada con lujo de detalles en 20 minutos. Gracias, doctora Mabel. Es lo mejor que me ha pasado como artista para llegar al público de nuestra ciudad y más allá de las fronteras. ¿Cómo le parece a usted una persona como ella, de tanta trayectoria y reconocimiento, decir que es lo mejor que le ha pasado para dar a conocer su obra? Qué bonito y por eso lo compartimos con ustedes. Obviamente ya se le hace extensivo al director del programa, a Giovanni Ospina, el camarógrafo, al editor. Así que muchísimas gracias. Y ahora entremos, y así en materia, con esas PQRs que llegan a nuestra plataforma con CMT Responde. Bueno, tenemos una primera queja o solicitud. Un televidente nos habló sobre el padre Diego Bedoya, que ya no está todos los días en la misa de las nueve de la mañana. Claro, le damos la comunicación que nos envía la televidente Viviana López, donde literalmente nos dice lo siguiente. Cordial saludo. Tengo una sugerencia para plantear y es con respecto a la Eucaristía. El espacio es muy oportuno y adecuado, pero en la medida de lo posible, me gustaría que la celebración la realizara el padre Diego Bedoya. Muchas gracias. Bueno, esa sugerencia llegó directamente a la dirección de programación y la respuesta que le dimos a ella no ha sido la única. Varias personas han dicho que el padre Diego Bedoya, entre ellos puedo decir que mis papás también se enamoraron en el buen sentido del padre Diego Bedoya, porque fue quien inició con nosotros todo este proceso. La Sagrada Misa es una alianza que tenemos con la arquidiócesis de Medellín. Inicialmente pensamos que iba a ser un espacio temporal, pero ha tenido mucha acogida entre los televidentes. Y el padre Diego tenía unos compromisos académicos a partir del mes de agosto. Por eso no nos puede seguir acompañando todos los días. Toda la arquidiócesis miró el perfil de las personas, de los sacerdotes que nos podían acompañar. Entonces escogió cuatro sacerdotes que van a estar durante estos días, durante todos los días. Son el padre Diego Bedoya, que nos seguirá acompañando algunos días, el padre Diego Díez, el padre Diego Echeverry y el padre Alejandro Morales. Son los cuatro sacerdotes que nos seguirán acompañando, cada uno con un carisma muy especial. Y de verdad, en este poco tiempo que los otros tres sacerdotes han estado, han logrado también calar entre la audiencia. Claro, Dora, y a la televidente, a la señora Viviana, que nos escribió. Le damos gracias por comunicarse con nosotros, por haber sacado el rato y compartirlo con nosotros. ¿Cierto? Muy querida la señora Viviana, por personas como ustedes que nosotros hacemos este trabajo. Y en lo posible, como dice Dora, y con los compromisos, contando con los compromisos del padre, vamos a estar adelante con él. Bueno, y seguimos con esta sección, TMT responde a ti, a ti que eres televidente nuestro y que eres parte importante. Hay una felicitación sobre el programa Misión Posible que dirige y realiza Daniela Londoño. Claro, Dora, vamos a leer esa felicitación que nos envió el señor, la señora, perdón, Silvia Jiménez. Quiero felicitarlos por el programa Misión Posible. Es un programa con el que nos ayudan a todos los emprendedores, pero además que tienen todos los días temas muy chéveres para aprender y crecer. Hace una semana a la presentadora se le cayó la llamada con la persona que tenía con un emprendimiento de lámparas. Y me desquiesto ver a esa niña preparada para seguir hablando del producto. Nos sigue hablando con un profesionalismo y además cómo nos transmite seguridad en cada programa. Realmente es una presentadora muy buena, que es sensible y además está preparada para desarrollar temas interesantes. Esta PQR es para decirles que el programa va muy bien y que espero les siga yendo muy bien, porque nos están ayudando a todos. Muy bien, esta PQR inmediatamente se la transmitimos también a su directora, porque qué bonito recibir esos mensajes. Le compartimos la PQR, la respondimos desde la dirección y aquí tenemos a Daniela Londoño, que nos va a hablar sobre esta felicitación. Bueno, lo primero es decirle a la televidente que nos escribe con esas felicitaciones que la recibimos con mucho amor y es que precisamente a través de Misión Posible queremos lograr contagiar esas ganas por ayudar a la economía local, a crear una economía sostenible en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, para que podamos ayudar a esos emprendedores que son los que están impulsando la economía de todo el país. Por supuesto, también decirle que la televisión hoy tiene grandes retos y en Telemedellín queremos superarlos todos, los estamos afrontando con toda la altura. Y hoy el COVID nos puso en condiciones de que nuestros invitados estén desde la casa, que en su casa tengan el set, que sus familiares sean los camarógrafos y pues nosotros, con todas esas variables que pueden ser posibles errores, venimos a jugarlos a todas. Ese día, cuando se nos cayó la llamada con nuestra invitada, tenía un productor y todo un equipo técnico trabajando para saber cómo podíamos solucionar y cómo podíamos volver a traer a la invitada. Entonces, yo soy la cara de este programa de Misión Posible, pero por supuesto es todo un equipo técnico trabajando y ayudándome, porque aquí somos una familia, trabajamos en equipo y pues finalmente por eso las cosas salen perfectas. A nuestra televidente también muchas gracias por comunicarse con nosotros a www.telemedellín.tv Esas comunicaciones, esas cartas, esos agradecimientos, Dora, son los que es nuestra razón de ser aquí en el canal Telemedellín. Esperamos y estamos seguros de que usted va a seguir con nosotros en sintonía, toda su familia y siempre van a estar en Telemedellín. Así es, porque nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro trabajo es hacer las cosas bien, pero la verdad, estos tiempos nos han puesto unos retos difíciles, a veces la comunicación se cae, no pueden llegar, las comunicaciones fallan. Entonces, qué bueno que ustedes noten ese esfuerzo que nosotros hacemos. Y vamos a una de sus secciones preferidas, aquí los argumentos. Nadie podría anticipar cómo ejercer, cómo enseñar, cómo estudiar el periodismo en condiciones de confinamiento. Sin embargo, este reto nos ha vinculado a docentes, estudiantes y profesores de todo el país. Una recomendación que es válida es el trabajo de más de 27 medios, de 23 universidades del país vinculados en la red colombiana de periodismo universitario, que realizaron el documento guía por la salud del periodismo, que está disponible en el sitio periodismo.red, y que presenta reflexiones y aportes de profesores, estudiantes, periodistas de varias regiones, sobre cómo han superado las barreras del confinamiento para seguir estudiando y ejerciendo el periodismo. No obstante, lo anterior y la importancia que en esas reflexiones cobra, por ejemplo, el uso de las herramientas tecnológicas, sigue siendo muy importante afianzar en los periodistas profesionales y en formación, el espíritu investigativo representado en la contrastación de los datos, en corroborar lo que dicen las fuentes y en no dejar en manos de una sola versión la información periodística, en no dejar en manos de una sola mirada el registro de los acontecimientos. El equilibrio en la información sigue siendo una posibilidad al alcance de los periodistas, incluso en condiciones de confinamiento, de manera que vale la pena insistir en un principio esencial del periodismo y que nos remite a la esencia del oficio. Aquí los argumentos, porque queremos reflexionar acerca de este oficio que tanto amamos y como hemos dicho, estamos invitando a diferentes periodistas, académicos, políticos y en este caso nos acompañó Joaquín Gómez Meneses, quien es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, hablando justamente de lo que decíamos hace un rato, los nuevos retos, los retos de la pandemia. Claro que sí, Dora. Aquí Joaquín, como pudimos ver, nos hablaba de, digámoslo, el reto, el compromiso que tienen tanto los educadores como quien está al otro lado de la pantalla, llamémoslo así para que nos hagamos entender, recibiendo esa información, cómo se transmite esa información. Es un reto grande, Dora. Usted que es docente lo sabe. También se lo digo con experiencia propia, no es fácil. De eso nos habló aquí Joaquín en este espacio. Y con Joaquín y la reflexión desde la docencia, vamos al primer corte de mensajes institucionales en Aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Muy bien, excelente, Dora, este programa y las felicitaciones, la gente nos llama, estamos muy contentos y nosotros estamos felices con esto. Recuerda, Dora, que este programa no solamente son pecueres, tenemos varios segmentos, ¿cierto? Ya en el programa, en el transcurso hemos ido hablando de varios de estos segmentos. Cuéntenos qué manos tiene. Una de las secciones que tenemos acá es acercarnos a esa familia, la familia que está acá y la familia que está en sus casas, para que conozcan un poquito más de quiénes estamos acá. Estamos mostrando personas que no aparecen en pantalla y mezclados con personas que sí. Así, como en el caso de hoy, que traemos a Laura Mora, que es periodista y presentadora de nuestro noticiero. Una niña que ha crecido impresionante el campo del periodismo y va a contar algo que sé que la tiene muy feliz. Está próxima a recibir su título de maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Así que vamos a mandar esta nota con nuestra felicitación a Laura. Esta es Laura Mora Posada, nuestra presentadora de Noticias Telemedellín del Mediodía. 5, 4, 3... Y atención a esta historia. Los videos de las cámaras de seguridad de una funeraria en el municipio de Caldas dan cuenta de la intención de un hombre de atracar el establecimiento. El ladrón empleó un arma bastante particular. Ella diariamente los acompaña en esta emisión, que generalmente es la más agitada por el flujo informativo que maneja para los televidentes. Pero esta función suele ir acompañada de la faceta de reportera, que para ella es primordial. El reportaje nos ayuda a complementar eso. O sea, primero es el ser periodista, el estar en la calle, el estar haciendo día a día esos reportes y ya la presentación es un complemento, digamos, como a todo ese trabajo. Laura recuerda cómo llegar a nuestro canal este año era un objetivo que destaca cómo lo viene cumpliendo, pues cada día es un reto periodístico diferente que debe enfrentar junto al resto de compañeros de Noticias Telemedellín. Nosotros acá en el noticiero, pese a que estamos preparándolo, por supuesto, desde muy temprano, desde las 12 que comienza nuestra emisión del mediodía, por ejemplo, estamos muy atentos a lo que va ocurriendo. Entonces, claro, uno como presentador también, ese bagaje te ayuda a saber cómo reaccionar frente a las cámaras y cómo reaccionar frente a algunas noticias que llegan de última hora. Así, entre los consejos de redacción, últimas horas informativas, reportería y la presentación en el set, ustedes podrán seguir viendo a Laura Mora en nuestras emisiones de la franja informativa de Noticias Telemedellín. La presentadora del noticiero del mediodía, que tiene alma de reportera, y eso le da muchísima, muchísima credibilidad y conocimiento al momento de presentar, es un plus que tiene Laura Mora. Y vamos ahora con la sección de Vete Responde. Muy bien, Dora, tenemos una PQR enviada por el señor Roberto Restrepo, la cual dice, posiblemente no están enterados, pero hace más de tres semanas que su señal se interrumpe frecuentemente y bajó la calidad del video. Cada cinco a ocho segundos se paraliza el video por cuatro a siete segundos, lo cual no voy a describir, solo ocurre con su señal. Bueno, en este caso en particular, como lo hemos dicho, se direccionan las PQRs al área encargada, en este caso a nuestro director técnico, Carlos Alberto Duque. Efectivamente, recibimos una PQR del señor Roberto manifestando que había tenido dificultades con la señal de streaming. Yo me comuniqué con él a los Estados Unidos, me explicó de qué se trataba el problema, y si marcó unas verificaciones y efectivamente encontramos algún tipo de problema en uno de los servidores, el tema ya fue corregido y ya él nos manifestó que la señal la está pudiendo ver sin ningún problema. Muy bien, como nos lo decía nuestro ingeniero, ya dio las explicaciones suficientes al televidente, muy bien, quedó todo perfecto. Lora, hoy nos hablaban de un programa escultúr, nos hablaban precisamente y tiene que ver con Johnny Espejo. Cuéntenos algo sobre él. Sí, este programa lo dirige Johnny Espejo, está enamoradísimo del programa, hizo un fare por la época de la pandemia, estaba literal desesperado por regresar al canal, porque amo su programa, así que vamos a conocer un poco más de escultúr y de Johnny Espejo. El tour de las esculturas en Medellín y el Valle de Aburrá ha permitido hasta ahora evidenciar el trabajo de varios artistas que con sus obras han trascendido con mensajes sociales, como por ejemplo, de memoria o reconciliación. Es generar identidad, es llevar un mensaje social y buscar que la gente también se adueñe y se apropie de esas obras, que cuando vayamos a un parque podamos identificar de quién es esta obra, pero también qué significa. En escultúr también se ha buscado enseñar a los televidentes las técnicas y los estilos que los artistas emplean en sus trabajos y cómo con ellas aportan en la construcción histórica de las comunidades. Porque más que una figura física inerte, tiene un mensaje, cada escultura tiene un mensaje, ya sea el mensaje que tuvo el escultor, el artista cuando decidió hacerla, o el mensaje que también nosotros como sociedad podemos darle. La cita con este recorrido artístico urbano por las esculturas es los domingos a las 2 de la tarde y los lunes a las 5 y 30 de la tarde por Telemedellín. Muy bien, así realizamos en Telemedellín. Estas son las maravillas que hacemos aquí en nuestro canal. No solamente Johnny Espejo ama su programa, Dora llora con su programa, todos estamos enamorados de este hermoso programa. Seguimos con los segmentos que tenemos aquí en Aquí te ves. Dora, cuéntanos qué tenemos. Me gusta lo que usted dice porque es como cuando a uno le hablan bien de los hijos, uno dice estoy haciendo bien el trabajo, algo hice bien. Así pasa con la programación, yo me enamoro, me emociono cada vez que hablo de ellos. Y llegamos a esa sección en que le digo a Juan Carlos Castaño, nuestro director, usted decide que yo no puedo y es programate con TM. Iniciamos las invitaciones con Super Kids, el espacio infantil para niños y niñas entre los 2 y los 5 años de edad en el que una alegre educadora aborda diferentes temáticas en español e inglés. Por medio de la interacción con títeres, realiza actividades de prelectura y preescritura, con la participación de invitados expertos en educación y recreación infantil. Super Kids, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Telemedellín. Y para los domingos a la 1 y 30 de la tarde les tenemos Quédate en Casa con los Famosos, un espacio para mantenernos actualizados sobre lo que hacen los personajes públicos del entretenimiento a quienes seguimos y admiramos. Conocer sobre su vida profesional y personal, hobbies, trabajos, romances, estilos de vida y por supuesto, lo que comparten en sus redes sociales. Siguiendo con invitaciones para ver Telemedellín los fines de semana, les recomendamos estar atentos a la serie de 6 capítulos La Sagrada. La producción de ficción ganadora de los estímulos Mintic cuenta la historia del pueblo de Piedras Bellas, una zona esmeraldera donde sorpresivamente llegan unos sabios musulmanes y chinos en busca de La Sagrada, la cual tiene por guardiana eulogio, un chamán muisca. Sus habitantes retoman con esta llegada la leyenda de esta piedra, la cual se dice que es la encargada de energizar para la paz, el perdón y la reconciliación. La Sagrada se emite por nuestro canal los domingos a las 5 de la tarde. Programa Te Conteme, variedad de contenidos realizados todos con amor. Vamos a esperar un tiempito, Juan Carlos, le voy a decir esto en vivo y en directo, y es que en algún momento este programa tendrá algunos de los espacios del canal, que es hermoso este Canal Parque, para que ustedes se enamoren también de su parte física. No lo hacemos todavía porque está cerrado al público, pero cuando empecemos a regresar, yo quiero que mostremos cada día un espacio diferente para que ustedes incluyan este lugar como uno de los sitios que tienen que visitar y mostrarle a las personas que nos visiten en la ciudad. Claro que sí, Dora, maravilloso eso que usted está diciendo, televidentes. Cuando empecemos con lo que nos está prometiendo Dora, hoy es una promesa Dora, se van a dar cuenta que lo que hablamos aquí no es por hablar, sino que ustedes se van a enamorar de Telemedellín, de la locación de Telemedellín. Esto es un espacio maravilloso. Y no olviden escribirnos a www.telemedellín.tv Se meten ahí a la página del canal, siguen las instrucciones y ahí nos envían todas sus pecueres, las felicitaciones, las sugerencias, los comentarios. Y aquí estamos prestos para resolver todas esas inquietudes y entre ambos, ustedes y nosotros, sacar adelante este programa, este canal que va muy bien y todos vamos a estar muy felices. Y mientras regresamos nosotros dos con ustedes, los dejamos en compañía de nuestra programación que está hecha pensando en ustedes. Hasta luego. Aquí te ves, aquí te ves Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín, aquí te ves